Ahora a mí tampoco. Bueno pues, ¿estamos ya? Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Esta mañana presentamos de mano de la Federación Empresaria de Seguriana, cuyo presidente es la que nos acompaña, y también de la Asociación de Comercio Amigo de Seguridad, que también tenemos a su representante en esta misma mañana. Es para presentaros a todos vosotros la fiesta o la feria outlet de Segovia, Segoestock, que se va a celebrar los próximos 18 y 19 de marzo en el Hotel Cándido, con el objetivo precisamente de fomentar el comercio de proximidad, de fomentar el consumo en las empresas de comercio de nuestra ciudad, porque las compras no son simplemente obtener un artículo, sino que son la muestra de la cercanía, la confianza, el apoyo a los emprendedores y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Así que ese es el objetivo de esta feria, que ahora mismo pasa, si quieres Andrés, a dar algún detalle más, y luego, si no, María Antonio, concluís. Concluís. ¿Vale? Venga, fenomenal. Pues, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por que siempre estéis aquí difundiendo, y nos vamos a difundir todas estas actuaciones que vamos haciendo. Y, bueno, pues como veis, como dice la alcaldesa, bueno, primero gracias, además, también a la alcaldesa de Segovia, que tiene su concejala del Ayuntamiento de Desarrollo Emanómico, María Eugenia Sán, que gracias, como siempre, a su apoyo decidido, a todos estos tipos de iniciativas, que son posibles. Hoy venimos a presentar Seguestop, la feria Seguestop, que nace, como decía la alcaldesa, pues para fomentar primero el comercio de nuestra población, y luego, pues una iniciativa en la que llevamos trabajando desde hace tiempo para dar salida precisamente a lo que tienen nuestros comerciantes. También tenemos que agradecer el apoyo de la Junta de Castilla y León por la financiación que ha otorgado para que esto sea también una realidad y por ese apoyo que nos ha prestado. Y Alberto García, presidente de Comercio Amigo de Segovia, que también nos acompaña en esta rueda de prensa, porque si su impulso y experiencia, pues sería muy difícil organizar todas estas ferias que venimos haciendo aquí en la ciudad de Segovia. Pues como presidente de FESP para mí, no deja de ser algo muy importante todo este apoyo que hacemos para nuestro comercio, para nuestro comercio local, y además, por la organización de esta feria, pues es un ejemplo más. Y básicamente, además, ¿qué vamos a hacer o qué pretendemos? Pues que sea un escaparate para los comercios de Segovia, para que se relacionen directamente nuestros comerciantes con los clientes y nuevos clientes, aprovechando también los turistas que pasan por nuestra ciudad cada fin de semana. Y además, posibilitar a los ciudadanos la adquisición de productos a un precio más importante, con un descuento importante, teniendo en cuenta que, como el nombre de la feria ahí indica, se ha puesto, aprovecharemos para que estos comercios que se van a implantar en esta feria, los que van a tener este espacio, pues vendan esos productos a un precio mucho más barato. Sabéis que el comercio, además, ha sido un sector que ha sufrido mucho desde que empezó la crisis del coronavirus, pero que después se ha visto... Bueno, el comercio, en realidad, ya venía afectado, ya tenía una situación de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, importante antes de la crisis del coronavirus, pero el coronavirus vino a complicar aún más la situación de nuestros comerciantes. El coronavirus y las distintas crisis que estábamos sufriendo, aquella primera crisis de materias primas, con todo lo que apretaba, me acuerdo, que para la Navidad del 2020 hablábamos que incluso podría haber escasez de productos en las tiendas, como en algunos casos hubo, en los juguetes, en algunas áreas, y las siguientes crisis que hemos ido atravesando. Bueno, desde FECOSE, que es la Asociación de Comerciantes de la Federación Empresarial Segoviano, venimos apoyando y se viene trabajando y actuando por el apoyo de este comercio, con algo que para nosotros era muy importante. Primero, tener una organización de comerciantes dedicados al comercio, y representadas por comerciantes. Y luego, en todas esas iniciativas que fueran importantes para ese mantenimiento de la actividad comercial. Y esta feria no deja de ser un ejemplo de dinamizar el sector, dar visibilidad de los valores del comercio, o de proximidad, y subrayar sus diferencias con otras fórmulas de venta, que al final es lo que conseguimos. Tenemos el deber de apoyar este pequeño comercio, como decía anteriormente, y ahí estaremos. Así que, bueno, vamos a dar paso a Alberto, que ahí nos va a dar todos los detalles de la feria. La feria será del 18 al 19 de marzo, en el Hotel Cándido, como nos decía la alcaldesa, y son el fin de semana, saludo de domingo, dos días buenísimos, para además poder pasear hasta allí, que podemos ir a nada, que se puede ir andando a todos lados, poder llegar, se puede aparcar fácil también, porque no hay problemas. Y bueno, una oferta que ahora nos va a comentar Alberto, muy interesante. Gracias. Buenos días, muchas gracias Clara, Andrés, María Antonia, y a todo el equipo de la concejalía, que ha trabajado incansablemente, hasta pasar acá adelante este proyecto. No me puedo olvidar del grupo CAS, que trabaja detrás incansablemente. Comercio Amigo de Sogovia nació con el objetivo de dar visibilidad a los negocios, a través de ferias OULE, y ofreciendo productos fin de temporada, a precio de saldo. Esta feria lleva nuestra ADN, desde el primer momento, dar visibilidad a los comercios, mostrar diversidad de productos, y liquidar stock a precios reducidos, con un descuento mínimo del 20%. Feria comercial, se costó Ciudad de Segovia en marzo de 2023, está organizada, como ya se ha dicho, con el orientamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, Federación Empresarial Segoviana y Comercio Amigo de Segovia. El proyecto está financiado por los impulsos de la Junta de Castilla y Granja. La feria se celebrará en el Hotel Cambio, en el Salón de los Tres Reyes, durante los días 18 y 19 de marzo, en horario de apertura del proyecto será sábado de 11 a 21, y domingo de 11 a 20 horas. Se ha diseñado una programación de actividades paralelas para todos los públicos, que se desarrollará durante la celebración de toda la feria. Los espacios que se destinarán al comercio del municipio de Segovia, en el caso de que no se cubra el 100% de las solicitudes de participación, todos los comercios del municipio de Segovia, la participación se ampliará a la provincia. El plazo de presentación empieza desde hoy, 2 de marzo, hasta el 12 de marzo, y se han dividido en dos plazos. Comercios del municipio de Segovia, del 2 hasta el 7 de marzo, y comercios de la provincia de Segovia, del 8 al 12 de marzo. En ambos bloques, se tendrá en cuenta el orden de inscripción y el cumplimiento de los requisitos según las bases de participación. La participación, y esto es importante, no tendrá coste económico para los comercios. La capacidad de la feria será de 25 expositores. Cada expositor tendrá a su disposición un espacio diáfano de 3 por 5 metros cuadrados y contará con dos sillas y una mesa. Y como se ha dicho, se habilitará una zona de aparcamiento tanto para comerciantes como para gente que pueda acudir a la feria, para los clientes. Toda esta información estará disponible en redes sociales tanto del Ayuntamiento, FES y CAS, y también se atenderá cualquier duda a través del teléfono de FES. Desde aquí os animamos a participar y pasar un fin de semana familiar. apoyando al comercio local. Muchas gracias. Gracias. El Ayuntamiento de Segovia, como viene haciendo en los últimos mandatos, está muy preocupado por la situación económica de nuestros comercios. Y también este diagnóstico de la situación económica de nuestros comercios, sobre todo después de la crisis de COVID, ha sido diagnosticada por el diálogo social, entre otras cosas. Y entonces solicitamos a la Junta de Castilla y León una subvención que en concreto para esta actividad es la primera feria de la Junta de Segovia. Se pueden cofinanciar varias actividades y una de las que se cofinancian es la primera feria de OULE de Segovia. Así que animamos a participar a todos los segovianos y con esto que sean conscientes de que se ayuda a nuestro comercio, se ayuda a nuestra ciudad y combatimos el reto demográfico que es importantísimo creando empleo y creando actividad en nuestra actividad económica. Muchísimas gracias y a participar todos. Gracias, María Antonio. No sé si queréis alguna pregunta. Sí, a mí no me queda claro justo qué es lo que cuesta la feria. En segundo lugar, pone aquí primera feria OULE. Yo ya he estado presente en otras ferias OULE en el Hotel Santana, en la cárcel. No sé si es lo mismo refundido con esa subvención. No sé si alguien me puede contestar a todo esto. La parte económica la parte económica la parte económica nosotros solicitamos a través de la oficina de buen comercio de Segovia Activa la subvención a la Junta de Castilla y León que son 53.000 euros el porte que se solicita a la Junta de Castilla y León en la que el 75% que son 39.750 euros se financia por la parte autonómica y 13.250 euros es la parte municipal para la realización de varias actividades entre las cuales esta es la que corresponde a la feria de Segovia la primera edición de la feria OULE Seguestó. Se han realizado otras ferias en otro contenido pero el título de este año dentro de la actividad de Segovia Activa es la que corresponde a cargo de esta subvención y por eso se denomina primera porque realmente es la que va a cargo de la subvención financiada por la administración autonómica Y por eso esa marca nueva Por eso esa marca nueva Porque va marcado dentro de los proyectos financiados dentro de la subvención y concedida por la Junta O sea, se tiene que dentro de esta subvención habrá más ediciones también de Segovia en tanto que siguen manteniendo la administración regional las subvenciones a las entidades locales para la promoción del comercio local Nosotros dentro de la plataforma de Segovia Activa tenemos varias actividades están los bonos comercio que podríamos destinar este dinero también a los bonos comercio pero dado que hemos decidido en otras entidades vamos, en otras ocasiones hacer nuestros propios financiación municipal para los bonos comercio hemos decidido que además de los bonos comercio con financiación municipal podemos sacar también ese dinero a otras actividades complementarias y por eso subvencionamos a mayores también en la financiación municipal y concurrimos a la convocatoria y fomentar otras actividades del fomento precisamente del consumo de proximidad con esta feria que anteriormente tenía otra formulación económica y que en este año se ha ejecutado de esta manera para cumplir también los requisitos de la convocatoria de la subvención ¿La idea es hacer una vez de invierno y otra de verano o algo así? Eso podría ser lo que sucediera efectivamente Ahora dentro del marco del diálogo social dentro de la con la federación empresarial y con los sindicatos tenemos que planificar todas las actividades de comercio destinadas a este año 2023 marcaremos también los plazos de los bonos comercio y del resto de campañas de promoción del comercio local a lo largo de todo el año Pero bueno teníamos que arrancar y ahí arrancamos con esta feria de outlet que espero y estoy confiada seguro que tendrá un gran éxito porque desde luego tenemos un comercio excelente y tener la oportunidad además disfrutar de sus productos a un bajo coste seguro que nos anima a todos a acudir y a gastarnos algo de dinero ¿No es necesario ser de la FES para participar en la feria? No, no es necesario de hecho lo comentaba Alberto en su intervención que está abierto a todo el comercio y se va a llevar un riguroso orden de inscripción porque si nos hemos encontrado cuando hemos organizado otras ferias que llegábamos al cupo y siempre las hemos hecho por riguroso orden de inscripción eso luego al final determina el espacio en el que te vas a ubicar y demás y bueno pues queríamos hacerlo igualmente de esta manera para que sea más fácil de entender para todo el mundo y de tu prioridad el comercio de la ciudad si en caso de que la ciudad finalmente no cumpla o sea no se llenen todos los puestos disponibles pues ya se abre la convocatoria al resto de la provincia ¿Vale? Muchas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias